¡Hey! ¿Qué rollo amigos? Bienvenidos a un nuevo video, amigos, se bichurro, chau, papá. Amigos, pues bienvenidos a un nuevo video, video que me ha costado mucho trabajo, todavía no hago nada, pero me ha costado mucho trabajo desde el inicio de este video. ¿Por qué? Porque es un video que necesité madrugar para llevarlo a cabo, plebes, porque yo siento que es un video que les va a encantar, les va a gustar. Y porque una personita, un seguidor de Instagram lo pidió, me mandó esa idea, ¿eh, güey? Jálate con este video, estaría perro. Lo pensé, lo analizamos, el Ramón y yo, y la neta, la neta, sí va a estar épico este video, plebes. Si ya vieron el título o la miniatura, ya deben de saber más o menos de qué se trata, entonces, pues me imagino que todos quieren ver cómo va a quedar todo este pedo, cómo va a quedar todo el caos que vamos a causar. Entonces, pues sigan viendo, ahorita voy por el Ramónchi y llegando allá con el Ramónchi, les sigo grabando para seguirles explicando y seguirlos teniendo en contexto de todo lo que está pasando y lo que va a pasar a la madre, no manches. Y pues traigo lentes, plebes, yo sí que van a decir, está nublado, no mames, ridículo. Pero traigo los ojos lleno de la gaña, pues, y los traigo bien rojos y porque, pues, me dormí tarde y me acabo de despertar ahorita tempranito y, pues, ya saben ustedes, pues. Entonces, sigan viendo, vámonos primero que nada para la casa del Ramónchi y, espérense hasta el final, plebes. Bueno, amigos, pues ya llegó mi compa Ramónchi. Ya llegó. Bien contentillo, bien contentillo. ¿Te fue bien entonces anoche, güey? Sí, bueno, sí. Salto el tibre, salto el tibre. Tíngate, güey. Es el neta, güey, lo que vamos a hacer. Sí, güey, sí. Porque es que aquel güey se ha manchado también con nosotros y, pues, tú sabes que andamos en el ruedo todos y... Entonces, pues, vamos a darle, plebe. Ya como que, la neta, ahorita venía como que nerviosón. Andaba indeciso si jalarnos o no jalarnos. Yo ahorita llevo el Ramónchi y me puse como que más nervioso, güey, porque ya, ya vamos a hacer ese marco. No, pues, es que yo ya calenté, güey, la neta, ya calenté el cuerpo, porque así no vamos a perder una puticia. Y sí, tú sí sabes pegar la dribbia, seguro. Yo también lo entiendo, pero... Con top. Pero... Sí, me parece pegar todo. Bueno, ahorita le vamos a sellar la casa al Yossi, plebe. La neta, andamos así como que bien confiadillos porque ambos sabemos, ambos conocemos al Yossi. Yo sé que ustedes también lo conocen. Y saben que no es una persona que se levanta temprano. Entonces, pues, él ahorita está bien enrolado. No se hace mucho ruido para hacer esa marco, güey. No, güey, porque ir a Guacha. Si vamos a hacer eso, lo vamos a hacer para acá, para el lado de la calle. Y nomás, no vamos a detallar nada. Nomás llegar y pegar sin detalles, nada de que ahí vamos a... Y un gato a la vez, güey, la vamos a dejar sin puerta a la casa al Yossi, güey. Yo digo, ¿a quién me lo compramos esa marco o qué? Aquí, güey. Pero, deja, pregunto que... Ah, sí tiene. Te voy a preguntar. Ah, ¿tú crees que no van a tener? Te voy a preguntar, ¿tienes cemento? Leves, vamos a comprar los materiales, los instrumentos que necesitamos para esta travesura. Sigan viendo a la vez. Estoy que arranchejate. ¡Buenas! ¡Buenas! ¿Qué onda, carnal? Eh, güey, venimos grabando un video, ¿no hay pedo? Sí, bueno. Eh, güey, lo que pasa es que ocupamos, güey, unos 70 ladrillos. ¿Cuántos ladrillos se ocuparán para tapar una puerta, güey? Para una puerta, algunos 80. ¿Uno 80? 80 más, güey. Ah, pues... ¡Pasa un castillo, carnal! ¿Eh? ¡Pasa un castillo, carnal! No, güey, junta. ¡Tenle la conexión! No, güey, vamos a... Le vamos a tapar la casa al Yossi, güey. Le vamos a tapar la puerta de la casa al Yossi. Ustedes lo deben de conocer, pues aquí está cerca su casa. Entonces, pues ocupamos ladrillos, güey. Mortero, cemento, no sé con qué se tapa, o mortero. ¿Con mortero? ¿Morterito no se hace? Sí, con un mortero se hace. Con un saco de mortero. Y ya se alcanza hasta para enjarrarle, güey, para que se vea bonito, pues. Que no se hace un trabajo, una cornisona de KPR. ¿Cómo se va a hacer nada de esta madre? ¿Cómo se va a enseñar, güey? Va a ser mi peón. No es mi chalán. Oye, pues unos 80 ladrillos, güey. El saco de mortero. Agua. Ahí está la llave afuera, va. Agua. Para echarle agua. ¿Pero si está para agarrar, güey? Sí, no. Ahorita le rompemos el tubo también. Agua, mortero. Y arena, güey. ¿Con cuánto? ¿Con una carretilla será? ¿O dos? Con dos carretillas. ¿Dos carretillas? Ah, pues. Son 80 ladrillos. El saco de mortero. Ladrillo, mortero. Dos carretillas de arena. Dos carretillas de arena. Y el tabique. Eh, güey. Pero ¿no tendrás una cucharita que nos preste, güey? Cucharada. Nomás vamos a levantar esa pared. Y ahorita. Y ahorita te la traemos. Ya, ya. Ya, ya. Ya la voy a vender, güey. Y la cola. La cola y la voy a vender. Ahí tengo. Hicimos. Nada más dame hecha silla unos 15 minutos y te lo llevamos y te lo llevamos. Ah, pues, fierro. Es ahí en la casa del Yoshi, güey. Ahí lo dejan nomás sin hacer mucho, mucho escándalo ahí. Ya está. Ahí te hacemos el paro para bajarlo ahorita. A la serie. Ah, pues, fierro, carnal. Salve, güey. Gracias, ¿no? Salve. ¿Qué onda? No mames, güey. Ve la mamá que sacó este vato, güey. Mucha. Ya pa' mezcla, güey. Pa' pa' la mezcla, güey. Te mamaste. Amigos, pues, ya. Ya como parece que todo va saliendo perfecto. Todo va saliendo a tal como lo planeamos. Como lo estamos planeando. Esperemos ese vacío. Sí, la neta. No hubiéramos comprado arena allí. Ahí hubiéramos hurtado. No, no. Pero es que para tenerlo ahí todo cerquita, pues, y no tardarnos tanto. Entonces, pues, sigan viendo. Ahorita nomás nos vamos a quedar por ahí. Esconder el carro y estar al pendiente para cuando lleguen los materiales. Y decirle más o menos dónde los pongan, güey. Para que no hagan tanto ruido ahí. Y, pues, empezar a darle. Lo van a tener que poner acá a la tercera casa, güey. No están solo el baldío. Sí, güey. Para que no se haga mucho escándalo cuando lo estén bajando y eso. Ya nosotros lo arrimamos ahí. Ey, güey. No le dijimos que trajeran carretilla. ¿Tienes el número de todos esos materiales? No. Se me hace que yo tenía el número del pelo. Bueno, ahorita. Ahorita, plebes, sigan viendo porque van a mirar la labor de dos albañiles. Dos profesionales en el acto de la construcción. Estoy confiando. Vamos a tocar, güey. A ver si no anda alguien aquí en la sala o algo. Si anda, pues, si sale, ya le hacemos a la mamá de que, hey, qué rollo. Y yo sí, algo. Y baño. Sí, güey. Pero si no sale, le damos. Bueno, ponemos para adelante. No pasa a esperar que lleguen los materiales y ya darle, güey. Sí, güey. Ahí viene, güey. Ahí viene la mercancía. Qué guay. Qué guay, güey. Llegó a la mercancía. ¿Cómo te sientes después que vas a hacer albañil por un día? Sí, me siento así como la infancia, la recuerdo cuando era piado, güey. Ahí traje una pinche cuchara para los huevos revueltos. Con esa cuchara, güey. Con esa se hace la guacha. ¿Dónde vas a querer? Es, güey, loco. Habla más fácil para que no se vayan a despertar. ¿Cómo? No, porque se despierte ya tarde la mercancía, pinche huevón. Por eso, güey. Mira, con esa la mercancía. O no quiere que se despierte. ¿Qué va a acabar la arena, güey? Pues compramos más, viejo. Y tengo el pinche rastro grandote. Vamos a bajar las cosas, plebe, para darle con esto, porque tenemos el tiempo contado. Para que recuerde lo que sea el bañil, güey, no nomás andar ahí comiendo y tragando. Ya se me olvidó, güey. Porque se levante la güey, ya son las 12 de la noche. No, pues lo que no queremos es que se levante, porque queremos agarrarlo con el ajá, güey. Ya tú sabes, güey. Ya tú sabes, güey. ¿Saben qué? Lo que tiene que hacer uno por un descuento en los materiales, plebe. No, 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 no hay descuento, güey. Ya cállate, güey. ¿Por qué quieres, papi? Yo no te digo. A darle. A darle. ¿Cuánto vas a hacer, güey? Pues descuento, güey, que ya lo bajamos nosotros. Son 40 ladrillos a 10 pesos cada ladrillo. Venga, tú matas bien, güey. 250 de... Suban todos, güey. Vamos, hagamos otro material. ¿Otro? Bueno, plebe, pues ya bajamos el material. Ya mi compa Ramonche está abriendo. ¡Papi, te quiero dar una bolsa! ¡Cállate, a la vez! ¡Dale, dale, dale! ¡Hijo en la... Este pinche hiburo está bien tronado, a la verga, güey. No, pero a veces sí hicieron buen descuento, güey. Materiales Medina, plebe, para que se jalen allí a... Colonia Toledo, materiales Medina, 21 de paso. Y ahí está, patrocinador oficial de este video. Él, yo, sí, al rato que se dé cuenta, güey. Le voy a ir a pedrear los materiales, a la verga. Vamos a hacer cálculos aquí. No sé, acá y allá. Bueno, sí, con esa se hace, güey. Y ahorita batimos más pancarra, Lila. Para que quede bonito, pues. Y bueno, plebes, pues ahora sí vamos a darle de lleno con este videíto que se va a poner épico como todo. Yo sí, yo digo que este video va a rebasar el límite de épiquez que tiene cebichurros, güey. Yo pienso que este va a romper el récord. Y pues de aquí para adelante se van a venir cosas más chingonas, güey. Uy, se le ponen la piel chinita, güey. Pero no por la broma, güey. Cuando rechina la pala, cuando rechina la pala. Entonces, plebes, sigan viendo porque aquí damos inicio con una nueva sección de cebichurros show que se llama Renovando casas con cebichurros show. Quédense a trabajar con nosotros, plebes. Ey, güey, ¿de dónde vamos a agarrar agua? Checa, checa ahí. Se estábamos checando ahí, güey, que tiene la mangarita de afuera. Lo voy a desconectar. Pero sí se puede desconectar y agarrar agua ahí. Sí, güey, pero mira. Lo que tiene uno ya no está, lo va a tener que agarrarse esquinado. Y esquinada nomás, lo que agarre y vienes y la echa. Por lo pronto, plebes, vamos a dejar aquí el teléfono para que chequen cómo nos vamos a aventar este trabajito de Maitro y Chalad. Vámonos a la de aquí, vamos a poner este. La pala agarra en revés, güey. Al revés. Así. No mames, eso volteado para allá, pues. Así de cuchara, ahí bátele bien, güey. Ah, así. Sí, sí. No mames, Ramón, que no dijiste que sí sabías, güey. ¿Estás batiendo? Plebes, ahí comenten cómo nos está quedando la mezcla. Se va a tirar el agua aquí, échale, échale. No le quites de ahí, se va a tirar el agua. Ay, te estoy diciendo, Ramón. Tápale al agua. Tápale al agua. No mames, güey. Ustedes, ahí comenten si la hacemos o no la hacemos. Ve la mezcla, güey. No, se me hace que no la vamos a hacer. ¿Le falta harina? ¿Le falta harina? ¿Le falta harina? A la vista. Te estoy diciendo, porque parece que ahí va agarrando ya forma de arena mojada, porque nomás a la vez. ¿Qué le falta? ¿Le falta? Vamos a echarle una palabrita más. Cristian, güey. Así no va, güey. ¿Por qué no? No, estás dejando muy abierto. Se va a caer en cuanto a la... Pues que, la mezcla también que me estás dando, güey. No, no creo que acá. No, hombre, esta mezcla, güey, está para pan, está buena. ¿Pan pan? Hasta para hacer pan. La consistencia. Pan del que no se come, ¿no? Ahorita se va a hacer, güey. Esa nace. Tú no te huites. No, yo ahorita... Si quedas feo, ya con la encarrada y la pintura se apaga, güey. Es, güey, como que está chispiteando, güey. No voy a agarrar la boca. Hay que apurar. Y, güey, tú vas a ver. Sí, sí, sí. Es que también con esta cuchara me dan ganas. Se me ha que agarro más con la mano, güey. Aparte, no, que nos prestaban la cuchara. No, güey, no hay que hacer mucho ruido, güey. Vamos a seguir batiendo mejor. Vamos a la clasidad. Vale. Ramón, ¿qué es eso, güey? Es, güey, pues es para que tenga una textura acá marmoleada, güey, de granito, güey. Estamos pegando a David que no estamos colando, güey. Es, güey, ya la llevamos, güey. O por lo menos ahorita, plebe, si se levanta, ya el daño está hecho. Ya. Ya si se pueden dar cuenta, pues fíjate a dónde me llevo. Oye, güey, me llegan a cazar los ladridos. No sé, pero hasta donde alcance le vamos a dar. Sí, pues ya no quiero que se brinque para aquí, güey. Ustedes digan qué puntuación nos dan, plebe, como albañiles. Y si gustan que le hagamos una caza, ahí está el contacto. Ahí nos habla, pues. Pues ahí qué apurando, yo digo que no la vamos a hacer acá tarde. No. Que ahorita ya. No, güey, no la vamos a hacer. Ya es tardecita. Entonces, pues sigan viendo hasta donde le alcancemos a pegar a la bestia. Sí, güey. Yo sí que le alcanzamos, güey. Sí, güey. Vale. Oye, güey. Qué feo. Ya no van a alcanzar, güey. No van a alcanzar los ladridos eso, güey. Sí, pero hasta donde alcancemos, porque son uno, dos, tres y medio. No, 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 no. Y así ya quedan, güey. Sí, güey. Pero no, no. Es que no la vamos a alcanzar, güey. Hasta donde alcancemos la iglesia, acabamos eso nomás. Pues ya son las 12, güey. Ya solo les salía a comer, güey. Pues digo que no la vamos a alcanzar. No, mami. Hay que hacer una cesta. Hasta la mezcla, güey. O sea, mamá, crían o poquita. Sí, ya, cálculale. Y para unas tres y las, güey. Sí, mamá. Sí, unas cinco para el día. Ah, pues ya está, güey. O sea, con eso se va a hacer. La bestia, plebe, se vino el sol. El solecito, onda. Se vino el sol y ya. Bueno, ya, pero acabamos. Chequen nada más. Chequen. A la vez. Esto va a salir épico, plebe. Se merece un chingo de likes. Se merece un chingo de likes. Y comenten qué le pareció esta bromita. Porque yo siento que ahora sí rompimos los límites. La estamos rompiendo, sevillurro. Yo la estamos rompiendo, papi. Dímelo, dímelo. Eh, 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 eh. Dale. Dale, eh, eh. Agua pa' la mezcla. Agua pa' la mezcla. Ándale, güey. Mira, ahora sí te quedó la mezcla buena, Ramón. Eh, güey, hay que apurarnos porque ya ha salido el sol, güey. Así riquita, pa. En cuanto tapémonos hoy, en cuanto pegue. ¡Josie! ¡Josie! ¡Ven, porrocal! ¡Aplausos! ¡Ven! ¡Aplausos! ¿Qué pasó? ¡Ven! ¡Ven a ver! ¿Quién está mamá? ¿Por qué está padre? ¿Qué? ¡Suscríbete! Por eso dieron cuenta, güey. No conectaste la manguera, güey. Es que estaba bien dura la mezcla. Vale, dale. Voy a tomar esta mano. De esta manera se puede tomar. Ay, sin la tumba le va a caer arriba a tu carro. A la mierda, güey. Tú sabes. ¡No mames, güey! ¿Qué, güey? ¡Ay, no! Te acabamos aquí para poner el mini-split. ¡Andas, bichillo! Karen, buenos días. A la mierda. Entonces... Entonces sí, pues la mezcla le agarra un penjarra porque ya no se va a hacer lo de estos tabiques. O le hacemos una escalera. Fíjate, ¿cómo se escarra o no? Fíjate, ¿no? ¿Qué? ¿Ese no? Tutorial. Agua le va a echar en el hocico a Josie. Ay, Josie, la neta que eso te... Eso pasa por andar haciendo esas tonteras. Tú también. Ya ves. Ya salió. ¡Tú chingados! Ya salió. ¡Tú chingados, a ver, a ver! ¿Qué pasa, Té? No te regañas. Y ahí la brucia encerró el cuarto. ¡Estás tonto! ¡Estás tonto, hijo de! Va a sacar la pistola del Free Fire. Del Wild Store. Va a hacer el control del PlayStation 3. ¿Qué va a hacer, güey? Se fue. ¿A dónde? Va, ¿cómo se está allá? ¿A cambiarse o qué? Oye, ¿cómo que no le importó mucho, ah? No, no. O sí le importó, pero pues, ¿qué podía hacer? No da tiempo de jarrarle, güey. Sí, ya se metió. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Hurras extras, o así la dejamos? No, voy a tener hambre, güey. ¿No vamos a comer y ahorita venimos a seguirle? Le ponía una coca con pancito. Ah, como todo albañil, ¿eh? Saludito a todos los albañiles. ¿Qué? Aguas, ¿no? ¿Por qué? Aguas. ¿Qué va a hacer, güey? Aguas. Como si fuese encerró allá en el cuarto, güey. Yo no me atrevió aguas. Ahí, güey, allá. Aguas por los que le voy a caer en el cielo, ¿no? Aguas, dice, agua. Águas, no ven, águas, no ven. Mira, está loco, mira, está loco. ¿Qué está haciendo? Anda corriendo por todo el techo, güey. ¿Dónde va, güey? Ah, bueno, güey. Ah, bueno, güey. Ah, bueno, güey. ¿Qué trae, viejo loco, güey? Ahí viene, güey. Ahí viene, güey. Eh, no te recargue. No te recargue que todavía no está colado el castillo. Está conectado el agua. Está conectado allá. Eh, te hubieramos hecho una escalera también, güey. Eh, de haber sabido, güey. Eh. Mira. Después como media hora duró bajándose ahí. Vean nomás en las fachas que encontramos al Joseph, ¿ustedes creen que son horas de estar dormido? Ah, güey. Ah, güey. Ah, güey. Eh, güey. Es el agua para la mezcla, güey. Sí, güey. Sí. Métete, güey. Métete. Te va a hacer daño el sol. Ya, güey. ¿Qué? ¿Qué? Ah, es que ahí batimos. El chalán que trae, güey, muy cochino. Cochino. Tiene panas de aire libre. ¿Qué va a hacer, güey? No, no va a echar carrecimo nada. No sé, güey. Pero ponte trucha para correr. No, nomás lo quitó, güey. ¿Qué, güey? ¿A poco no se ve más chilo la casa así, güey? ¿Para que no te salgan los gatos, güey? Y el perrito. La cara, la cara, la cara. Vamos a lo traer. Ya le caló el sol en la chichis. Eh, güey. Eh, güey. Había quedado bien chilo, güey. Eh, güey. Había quedado bien perro, güey. Como no se vale, yo sí que lo sube, güey. No valoras el esfuerzo de uno, güey. Un día de trabajo, yo sí, güey. Eh, güey. Se maman a la verga, güey. Y para que salgas con esas cosas. ¿Y los pegaron bien? ¿Por qué no? Ah, porque... Pues esos son los últimos. No seca todavía. ¿Te vas a golpear de caí, muchacho? Eh, güey. Sí se mamaron, güey. ¿Por qué, güey? Estamos haciendo un paro, güey. Te estamos dejando la casa más segura, güey. Pero bueno, si eres malagrecio, está bien, güey. No hay pedo. Vamos a lo agradecer. Vamos a lo agradecer. No, es que son mamadas, güey. Uno viene a hacerle el paro para que esté en su casa segura, güey. No, es que no. ¿Y él iba a enjarrar? Ya te íbamos a enjarrar también, güey. Y te vamos a poner una cornisa. No se la dé, güey. Por mamones, güey. No se la dé. ¿Para qué? No va a tener por dónde acá la basura, de todos modos. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¿Va a inventar la calle o qué? A la de... No mames, güey. Y bueno, amigos, pues hasta aquí quedó el video del día de hoy. Yo siento que sí nos pasamos de lanza. Como les dije, rompimos los límites. Allá está mi compa, el yo soy por ti. Y pues lo dejamos, obviamente, con la broncona, quitando la barda y todo. Ya le hicimos mucho nosotros, ni modo que lo llevemos. Sí, va a ser el video, va a ser el video. ¿Qué, güey? ¿Ya casi te la avientas? Oye, al rato venimos, vamos a salir a comer, güey. Te ayudamos un ratillo. Que a las 12, pues, vamos a comer y ya al ratillo venimos y le seguimos. ¡Cómo huelen, güey! Vamos a ocupar que nos deposites porque vamos a ocupar más morteros para enjarrarte, güey. ¡No, ya te la la viene! Mira, estamos haciendo una masecita allá afuera, güey, con eso te lo de río. Pues ahí te dejamos, güey, para que quites esa madre de gusto. Así como tú eres de manchado, pues. Vale, vale, vale. ¿Qué te has que decir? Tengo vergüenza, tengo vergüenza de lo que tengo. Tengo vergüenza. Tengo vergüenza de lo que tengo, no te olvides de mierda. Ay, tú no, ay, tú no. Tengo vergüenza de lo que te has que decir. ¡Vale, chau, pues, te cuidas! ¡Me guardas los ladrillos que queden buenos! Les de posimales, ¿qué decir? Yo soy el compa Ramón. Yo soy el Gris y nos vemos en un próximo video. ¡Vámonos! Siempre con pura humildad. Muchos criticados.